No contemos nuestras miserias, que son muchas. Brasil no acertó solo el cambio del entrenador. Brasil es el único equipo de los grandes que ha dado la talla en el Mundial. ¿Y Uruguay? Uruguay no sé si es de los grandes. Yo no sé si es de los grandes. El único de los grandes candidatos que ha dado la talla en el Mundial es Brasil. Para mí, creo que hay que felicitar ya al pueblo brasileño por este nuevo campeonato del mundo, el sexto, que están por conseguir. ¿Puedes decir que Bélgica no tiene chance con Brasil? Ya está, Brasil, muchachos en Brasil, festejen. Salgan a festejar ahora, denlo por ganado. Yo lo que veo que habrá sido... Se quedan dormidos mejor. Creo que hay que felicitar ya al pueblo brasileño por este nuevo campeonato del mundo, el sexto, que están por conseguir. ¿Puedes decir que Bélgica no tiene chance con Brasil? Ya está, Brasil, muchachos en Brasil, festejen. Salgan a festejar ahora, denlo por ganado. Yo lo que veo que habrá sido... Se quedan dormidos mejor. Ahora...